En el corregimiento, el centro se cumple jornada de socialización sobre modificación del ángel al plan de manejo ambiental. Uno de los participantes que pidió un cierre ambiental social fue el líder comunal de ese sector de Barranca Bermeja, Nelson Luna. Desde las 8 de la mañana se instaló la audiencia pública en el corregimiento del centro, como en los diferentes sectores como Llanito, Lizama, Bajosimacota, Puerto Wilches, El Carmen, donde se dio y se brindó el espacio para que los diferentes líderes de todos los sectores empezaran a hacer las preguntas a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA y a Ecopetrol, sobre la perspectiva que se tiene sobre esta nueva modificación que estaba solicitando el Ecopetrol al ANLA. Una de las quejas de la comunidad durante esta jornada ha sido la participación de sus líderes que han calificado como escasa, de allí que esta socialización continúa este domingo. En el corregimiento del centro realmente solo se le brindó espacio a tan solo cuatro líderes de la comunidad y eso fue ya en las altas horas de la noche. En lo personal, como Nelson Luna, tuve mi espacio a las 7 de la noche, en donde pude expresar uno de los impactos negativos que tiene todo un desarrollo de esta magnitud en el sector petrolero y pues como corregimiento del centro, y pues toda una deuda histórica que tiene Ecopetrol con el corregimiento del centro. En general hay preocupación ciudadana por lo que puede ser la modificación a este plan de manejo ambiental en esta jurisdicción.